Buenas tardes amigos típicos y bienvenidos una vez más al resumen de las carreras de Goldstream Park. Hoy miércoles tenemos 10 competencias en el programa, disfrútenlo. Y recibe un bono de hasta 500 dólares. Y por la parte externa el 2FullInfo se lanza en firme cuando ingresan ya a la recta final de Goldstream Park. Dome el 5 pero por fuera, FalseInfo lo viene a buscar contra el pundero, FalseInfo contra el ejemplar Colin Sabi que se defiende, FalseInfo el de Pleasure, inmenso se viene a liquidar la primera competencia. Ganó el 2FullInfo, segundo Colin Sabi, tercero RedFat, cuarto, después de section último para Colin Cook. ¡Gongong! Cuando ingresan ya a la recta final de Goldstream Park, está en punta el 7, ataca Sunshine Charlie por fuera, Sunshine Charlie contra Bigongong que se defiende en punta. Desde el fondo Mr. French también trata de meterse en la pelea, Mr. French por la parte central y viene volando Blackjack Baby por la parte externa. Blackjack Baby contra Mr. French, se defiende Mr. French, aquí está la llegada, ganó Mr. French una gran carrera. Segundo Sunshine Charlie, tercero Blackjack Baby, cuarto para Mother Tail. A la recta final de Goldstream Park, unos 15 exactos, pasó On True a la punta, vuelve Flora Fantasy por la parte interior de la cancha contra la puntera, dominando On True la prueba, insiste para el segundo Flora Fantasy, pero se escapa la pupila de Armando de la Cerda, con Luis Sáenz y no puede perder, les va a ganar Galopando, saca tres cuerpos, ahora cuatro con el Panameño, les metió la recta a un true, segundo Flora Fantasy, tercero Galileo Zaffer, cuarto para el Fashion Alistair, después Tormentador en los últimos lugares, Trilby con Pure One. Monilusion despegado en punta con tres cuerpos, Gran Red, trata de buscarlo con Brusilov, Monilusion escapado hasta con cuatro, cinco cuerpos, entra solo a la recta final de Goldstream Park, 200 para la raya y no puede perder, muy fácil, hasta con seis cuerpos, les va a ganar Galopando con Lionel Reyes, el número seis Monilusion, ganó Monilusion muy fácilmente, segundo Brusilov, Tercero para el nueve K, Marco Dry, cuarto Mr. Zen, quinto para Gran Red. Ya a la recta final de Goldstream Park, Bernard Ruy-Pen en punta, Caribbean Bay viene a buscarla y Rubi-Lit por fuera se acerca, Bernard Ruy-Pen está adelante, Rubi-Lit por la parte central de la cancha, trata de lanzarse el firme, Rubi-Lit contra Bernard Ruy-Pen que se defiende, Rubi-Lit inmensa por fuera, la jugó a pesar de viaje con Edgar Sallas, ganó el uno Rubi-Lit, segundo para el Ruy-Pen, tercero para la número nueve, Caribbean Bay, cuarto para Salam Peck. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.